¡Súper Cosmos! Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que yo en la luz te vi Después te manejaste, después te manejaste, sin decirme que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que yo en la luz te vi Después te manejaste, después te manejaste, sin decirme que sí Música 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 Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste La florecita lloraba Música 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 Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste La florecita lloraba Música 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 A luces al ser no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A luces al ser no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Música Porque los campos sin una flor, se ve muy triste y sin color Porque los campos sin una flor, se ve muy triste y sin color Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!